Y en Durango las familias viajan horas, horas y horas en busca de oxígeno. Hoy yo creo que llegamos a un punto en el que nos volvemos a poner a septiembre, junio, julio del año pasado. Quiere decir esto que las personas que ahorita están requeriendo oxígeno en Sinaloa, realmente hay un desabasto en esta entidad y vienen a viajar tres, cuatro, cinco horas desde Culiacán para poder suministrar oxígeno o bien rentar los equipos. La demanda del oxígeno en tanques y aparatos que lo fabrican ya originó un incremento en los costos de este insumo. Hoy en día te cuesta ya 19 mil 900. Sí hay un incremento, pero no sabemos cómo se vaya a manejar el mercado en estos próximos días con la demanda que tenemos. La población afectada y que viaja decenas de kilómetros durante horas asegura que Durango es la opción más cercana para el acceso a insumos y atención de los enfermos por el coronavirus. ¿De dónde viene usted? Del lado del Salto. ¿Y por qué viene hasta acá? Porque no hay atención médica. Pues no encuentras dónde poder llenarlo. De hecho la otra vez me quedé con el tanque a la mitad porque de plano se terminó. A pesar del incremento en contagios y muertes, aún se registra una alta afluencia de duranguenses vacacionando en Mazatlán. Es una situación lamentable, desafortunada y también un poco de inconsciencia por parte de los ciudadanos y bueno, todo lo que es la ciudadanía que va en vacaciones y bueno, se sigue dando la vida como normalmente. Algunos centros de abastecimiento de oxígeno han reabierto con guardias durante la noche debido a la llegada de compradores del estado vecino. Para Imagen, Omar Hernández. Y bueno, como lo acaba de escuchar, estamos a niveles de hace varios meses de la primera y la segunda ola. Tan solo ayer, otra vez, México registró más de 19 mil contagios en menos de 24 horas. En total, el país tiene un acumulado de más de 2 millones 800 mil casos positivos y los muertos, esos ya suman casi 240 mil. Aunque a esta cifra hay que sumarle el 35% reportado por el Inegi. Aquí se lo conté apenas ayer. ¡Gracias!